Luego del pronunciamiento del Ministerio de Ambiente, mediante el cual revive la prohibición del mercurio en el país, visitamos las instalaciones de Codechocó para conocer por parte de los ingenieros de minas qué significado tiene esta decisión para el Departamento del Chocó. El hecho de que se haya expedido una normatividad sobre la eliminación del mercurio, lo que conlleva es a que las actividades productivas en el Departamento del Chocó se trate de eliminar el mercurio. La norma es el decreto 1658 de 2013, que establecía unos tiempos para que el mercurio se pudiera eliminar de las actividades mineras. Ese plazo terminó este mes y para eliminar el mercurio y las otras actividades productivas, el plazo es hasta el 2023. Nos parece que es muy positivo porque, como ustedes saben, para la extracción del oro se utiliza el mercurio, básicamente para separarlo de los otros minerales que contienen las arenas mineralizadas. Manifiesta que el trabajo que se ha venido haciendo en el Departamento del Chocó con este químico es descontrolado e ilegal. A partir de este momento, a quien se le encuentre dicha sustancia se le puede iniciar un proceso penal. En nuestro departamento se ha venido trabajando de forma ilegal y de forma descontrolada. Lo que nos permite esta norma es poder establecer unos límites para que las personas no utilicen este químico. A partir de este momento ya se convierte el uso del mercurio en un tema penal, o sea que la persona que le consiga mercurio ya se puede convertir en un tema penal. Son múltiples las actividades en las cuales se utiliza el mercurio en el mundo, aunque en el Departamento del Chocó se ha detectado su presencia en las actividades de minería. ¿Qué otras actividades, a diferencia del tema de la extracción del metal, se vienen realizando en el Departamento del Chocó mediante las cuales se necesite utilizar el mercurio? Pues básicamente en el Departamento no, pero conocemos de, por ejemplo, en actividades industriales, en la fabricación de bombillas, en la odontología, en, bueno, existen diferentes actividades. En la productividad que requieren mercurio y lo que trata, o sea, porque es un compromiso a nivel internacional, no es un compromiso únicamente en el Departamento del Chocó, sino que es un compromiso al Gobierno Nacional. Firmar el pacto de Minamata hace que se elimine el mercurio de todas las actividades productivas. Con la nueva resolución se espera que se den las indicaciones que permitan darle vida a la misma para iniciar a ejercer los controles y sanciones a que haya lugar frente al tema de la tenencia y utilización del mercurio en el Departamento del Chocó. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.